Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos a un vídeo que yo creo que a muchos de vosotros os va a interesar porque he tenido la oportunidad de probar unos auriculares de Suncore antes de que saliesen al mercado y ya son oficiales estos que tengo por aquí son los nuevos Suncore C30i y seguro que a muchos de vosotros os recuerda a los Huawei FreeClip que ya analicé hace bastante tiempo aquí en el canal pero os tengo que decir que aquí estamos hablando de una alternativa que cuesta de hecho menos de la mitad que esos FreeClip que son esos auriculares que ya sabéis que eran una especie de pendiente que se ponían en el oído y como digo pues he tenido la oportunidad de probar este nuevo modelo y os adelanto que me ha gustado mucho más de lo que pensaba aunque son unos auriculares bastante extraños y sobre todo que os tengo que explicar muy bien a la hora de colocarlos en el oído así que nada como siempre si no os queréis perder cuál ha sido mi experiencia con ellos pues meto el logo y comenzamos bien pues nada como digo voy a comenzar a analizar estos nuevos Suncore C30i y de lo primero que os quiero hablar en este vídeo que para nada es habitual en este canal es el tema del precio básicamente porque ya os he dicho que los FreeClip pues cuestan 199 si no me equivoco a día de hoy pero es que este modelo cuesta oficialmente en Estados Unidos y también en los mercados que se puede comprar 70 dólares ya os digo es que menos de la mitad y de hecho bastante menos de la mitad sobre todo si buscáis uno de los auriculares de este tipo ya os digo que en relación calidad-precio me parecen una pasada pero bueno dejando el precio de lado si que os quiero hablar del producto y cuáles han sido mis impresiones con estos Suncore C30i y de lo primero que os tengo que hablar por supuesto es del tema del estuche de carga que ya estáis viendo que yo tengo la unidad en blanco que me parece súper bonita y este estuche pues os tengo que decir que obviamente está fabricado íntegramente en plástico es un plástico brillante pero que para nada se raya con facilidad no sé si tiene una especie de capa superior para poder protegerlo y tal pero bueno yo os digo que estéticamente me encanta y de que sepáis que esta caja integra en la parte frontal un LED de estado en la parte trasera un USB tipo C para poder recargarla y en la parte inferior una cosa que me ha gustado mucho que es un botón para poder reiniciar el emparejamiento con nuestro teléfono y ahora pasando a los auriculares pues lo primero que os tengo que decir es que a nivel de diseño pues son una auténtica pasada yo os digo que tienen el mismo concepto que esos Huawei Free Clip pero en este caso no tenemos esa parte de goma que era más o menos maleable sino que aquí es todo de plástico y es mucho más duro pero bueno también os digo que lo que es en el oído se sujetan perfectamente gracias a unas piezas de plástico que se incluyen en la caja que yo en mi caso no las he tenido que utilizar pero que sepáis que si tenéis el oído muy grande pues al final la ponéis aquí en la parte trasera y funcionan sin problemas y toda esta forma de C que veis que tiene el auricular pues lo que hace es que sean súper cómodos en el oído de hecho ya veis que la forma de ponérselo pues es un poquito extraña pero bueno simplemente lo colocamos y ya veis que quedan ahí yo os tengo que decir que no me suelen gustar este tipo de auriculares sobre todo por la calidad de sonido que dan pero en este caso he encontrado una utilidad muy buena y es que cuando me pongo en la cama antes de dormir pues simplemente me lo coloco y como pesan muy poquito ya que pesan únicamente 5,7 gramos pues son súper cómodos y para utilizarlos en este tipo de situaciones me parecen ideales y además a pesar de que tenga este diseño tan extraño debéis saber que aquí en la parte trasera tenemos los controles táctiles que se accionan pues bueno simplemente pulsando y la verdad es que son bastante cómodos pero obviamente lo que sí que perdemos es el tema del sensor para pausa y reproducción automática que tampoco lo podemos esperar en este modelo pero bueno que sepáis que no está disponible y ojo algo muy importante que creo que debéis saber es que obviamente el sonido que sale de los auriculares pues al final son auriculares abiertos y bueno sale al exterior y la persona que está a tu lado pues al final se va a acabar enterando es verdad que tiene una tecnología para poder evitar esto pero al final es algo casi inevitable y algo sí que es verdad que se escucha pero bueno ya os digo que esto ni muchísimo menos es un problema ya que por ejemplo yo lo he utilizado en un gimnasio y al final como están muy cerca del oído pues tampoco lo tenemos que llevar a un volumen desorbitado y por cierto hablando del gimnasio os tengo que decir que para esas situaciones me parece súper cómodo y aparte cuenta con resistencia IPX4 así que para el tema del sudor y también algo de salpicaduras pues no vais a tener ningún inconveniente y por último para acabar con el diseño pues también os quiero decir que estos auriculares se pueden comprar en dos acabados diferentes yo tengo la unidad en blanco que sinceramente me parece pues muy bonita y para mí la más adecuada para poder comprar pero también lo tenéis en una opción un poquito más tradicional que es un color negro y al final hacen que el diseño del producto pues esté muy bien cuidado y la verdad es que Soundcore en este sentido siempre lo hace impecable ahora bien esto es en cuanto al diseño pero ahora os quiero hablar de la batería que también me parece un punto súper top en estos auriculares ya que bueno aquí debéis tener en cuenta que no tenemos cancelación de ruido activa y eso también ayuda a que tengamos una mayor autonomía pero bueno lo que nos dice Soundcore es que tenemos una capacidad de 470 mAh en el estuche en el caso de los auriculares no tenemos la capacidad pero bueno nos podemos imaginar que es bastante porque lo que nos dice también la marca es que vamos a tener una autonomía estimada de hasta 10 horas para poder escuchar por auricular y un máximo de 30 horas con la carga del estuche y ya os digo que no es nada habitual que la marca pues acerque mucho las cifras que nos dan los auriculares y en este caso sí que pasa yo en mi uso pues os tengo que decir que los he utilizado aproximadamente con el volumen en torno al 40-50% que me parece más que suficiente para un uso diario y con ese uso concreto pues he podido sacarle algo más de 9 horas así que se acercan mucho a esas 10 horas que nos dice el fabricante y como digo pues la batería de los auriculares es fantástica y por supuesto si metemos los auriculares aquí dentro del estuche pues se van a poder cargar aproximadamente unas dos veces de manera completa y en cuanto a la carga del estuche pues únicamente se puede hacer con la conexión USB tipo C aquí no tenemos carga inalámbrica pero creo que es algo normal viendo el precio del producto y lo que sí que me gusta mucho es que cuenta con una carga rápida que con únicamente 10 minutos de carga tenemos hasta 3 horas de uso lo cual creo que está genial así que como os digo la batería de estos Soncore 70i me parece que es magnífica y ahora después de esta par de puntos pues sí que voy a ir un poquito más rápido en cuanto a la conectividad ya que aquí no tenemos mucho alarde en este caso contamos con Bluetooth 5.3 y también el códec de audio Bluetooth es el habitual AAC así que en este sentido pues no destacan ni para bien ni para mal y eso creo que viendo el precio son buenas noticias lo que sí también debéis tener en cuenta es que este modelo se puede conectar con la aplicación de Soncore y lo mejor es que se puede utilizar tanto en Android como en iOS sin ningún tipo de limitación y con esta aplicación pues tenemos algunos ajustes que creo que son interesantes a cuenta poco son una locura por ejemplo tenemos la posibilidad de activar o desactivar el sonido envolvente en 3D es una opción que sinceramente creo que no tiene mucho sentido porque no se nota mucho pero bueno que sepáis que ahí la tenéis disponible aparte también podemos modificar el tema de los controles táctiles configurar la conexión dual con otros dispositivos y también por supuesto los podemos actualizar por lo tanto ya veis que tenemos delante a una aplicación bastante simple pero al menos sí que es verdad que nos enseña el tema de la batería de los auriculares y del estucho por separado y también el tema de la conexión dual y los controles táctiles creo que es interesante que lo tengamos así que en definitiva a pesar de ser muy simple se agradece muchísimo que Soncore haya decidido conectar estos C30i con su aplicación y nada ya por último también comentaros rápidamente que por supuesto estos auriculares cuentan con conexión binaural que de hecho yo lo he utilizado mucho ya que cuando bueno os he dicho antes que siempre los utilizo en la cama y me conecto el izquierdo y el derecho lo tengo en la caja y no hay ningún problema y en cuanto a latencia conectividad y tal la verdad es que no he tenido absolutamente ningún inconveniente no he tenido cortes la latencia también es bastante buena aunque también os digo que no me parecen ni mucho menos los mejores auriculares para poder jugar pero bueno aún así os voy a dejar a continuación con una pequeña prueba para que lo podáis ver por vosotros mismos y juzgar si van bien o si por lo contrario van mal y antes de pasar a hablaros de la calidad de sonido pues obviamente también os tengo que hablar de la calidad de sus micrófonos que sinceramente no me parece para nada destacable ya que tanto en interiores como en exteriores pues nuestra voz suena un poquito enlatada sí que es cierto que en exteriores cancela bastante bien el ruido externo pero para ese uso concreto para tener una buena calidad de micrófonos tampoco me parece que sean muy destacables aún así también os digo que he estado súper contento con ellos a la hora de hablar por teléfono sobre todo porque bueno ya os he dicho antes que pesan muy poquito y quedan muy bien anclados en el oído y al final al ser auriculares abiertos pues no nos aíslas tanto del exterior y eso hace que ya os lo digo que a la hora de hablar por teléfono sean comodísimos a pesar de que no tengan esos micrófonos tan buenos pues para este uso creo que pueden ser más que recomendables en función a lo que busquéis y bueno por supuestísimo para poder corroborar todo esto que os he dicho pues os voy a dejar con dos clips tanto en interior como en exterior para que podáis ver pues que tal funcionan los micrófonos pero en líneas generales ya vais a ver que están relativamente bien esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Soundcore C30i como podéis comprobar estoy en interiores y bueno os tengo que decir que a nivel de calidad de micrófonos estos auriculares pues trabajan bastante bien sí que es cierto que aquí en interiores se nota muchísimo el tema del eco y eso pues bueno sí que es cierto que puede suponer un problema a las personas que nos están escuchando pero lo que sí que me ha gustado muchísimo es la comodidad a la hora de poder realizar llamadas telefónicas ya que los auriculares pues prácticamente ni notamos que los llevamos puestos y ahora lo que voy a hacer es salir a exteriores para ver si se comportan igual de bien o incluso si lo hacen un poco mejor bien pues nada como podéis comprobar he salido a exteriores para ver que tal se comportan estos micrófonos y como siempre hay algo de viento también hay algo de tráfico y ya estaréis viendo que la cancelación de ruido pues se nota muchísimo más que en interiores de hecho en interiores pues prácticamente es que ni se notaba y quiero remarcar lo mismo que he dicho es cierto que es verdad que bueno el tema de la cancelación no es que sea ninguna pasada pero sobre todo la comodidad a la hora de realizar llamadas telefónicas por lo ligeros que son estos auriculares y también por lo abiertos que son y ya os digo que en ese sentido pues me han encantado así que veis que los micrófonos sin ser espectaculares creo que a nivel de llamadas pues creo que vais a tener una experiencia muy muy buena y ya de vuelta pues ahora sí que sí toca cerrar con el vídeo y toca cerrar hablando de lo que es la calidad de sonido ya que debéis tener en cuenta que estos auriculares no tienen cancelación de ruido activa así que no tenemos que hablar sobre ello que por cierto bueno ya que os he hablado de la cancelación remarcaros aquí el tema de que cuando escuchamos música pues al final sale ese sonido para afuera y bueno la cancelación al ser auriculares abiertos es completamente inexistente así que debéis tener muy claro que queréis este tipo de auriculares porque si no os gustan ya os digo que estos C30i pues no van a convencer pero bueno dejando eso de lado sí que os voy a hablar de la calidad de sonido bastante rápido ya que creo que no tiene mucho sentido en este tipo de productos en este caso debéis saber que contamos con unos drivers dinámicos aquí dentro que tienen unas medidas de 12 por 17 milímetros son bastante grandes y están fabricados en titanio así que en lo que es esas especificaciones la verdad es que están bastante bien y superior a la media de este tipo de productos y por qué os digo que no me quiero detener demasiado en la calidad de sonido de estos auriculares pues bueno básicamente porque me parece un producto muy de nicho y al final si buscáis una calidad de sonido top pues estos no van a ser para vosotros ya lo digo de antemano estos son unos auriculares que están muy basados en tener pues mucha percepción de lo que pasa a nuestro alrededor y no tanto la calidad de sonido en sí pero aún así os tengo que decir que sobre todo en frecuencias bajas sorprenden bastante y esa calidad de los bajos al final se nota mucho cuando estamos escuchando música que en este tipo de auriculares es esencial para tener esa potencia que se necesita para tener una experiencia buena pero sí que os tengo que decir que estos auriculares le he encontrado yo su uso sobre todo para escuchar podcast ese tipo de contenido pues es muy cómodo utilizarlos ya que podéis estar yo que sé limpiando la casa incluso por la calle tenéis puestos de fondo y no tenéis que estar pues tan centrados para ese uso sí que los veo muy recomendables pero para otro tipo de uso que queréis escuchar la música con mucha calidad pues no me parecen tan adecuados y al final todo esto se nota en que las frecuencias medias y las frecuencias altas pues pierden totalmente la calidad ya que son unos auriculares abiertos y ese sonido se va pero bueno como digo yo creo que estos auriculares son muy de nicho y tenéis que tenerlo muy claro para poder utilizarlos y adaptarlos a vuestro día a día pero aún así me parecen súper interesantes por lo que cuestan y precisamente ya que menciono el tema de lo que cuestan pues os tengo que decir que ya lo he dicho al principio pero estos son Core C30i se pueden conseguir por 70 dólares así que si os interesan ya sabéis que en la descripción de este vídeo vais a tener todos los enlaces por si os lo queréis comprar y ya antes de acabar también me gustaría comentaros una pequeña conclusión sobre estos Soncore C30i y os tengo que decir que obviamente aquí no tenemos la mejor calidad de sonido del mundo de hecho yo en mi caso personal cuando voy al gimnasio pues me llevo los OnePlus Buds de tercera generación y estos los dejo en casa pero precisamente cuando estoy en casa estoy trabajando o incluso cuando estoy viendo un vídeo en la cama pues me los pongo y me parecen súper cómodos y para ese uso concreto yo creo que son súper recomendables de hecho fuera de ese tema de la calidad de sonido pues me parecen unos auriculares bastante buenos sobre todo a nivel de construcción lo cómodos que sean en el oído creo que eso es muy importante y también la batería le dura una auténtica barbaridad así que si me preguntáis a mí pues por los 70 dólares que cuestan yo me los compraría y los probaría y diría oye mira lo puedo adaptar no lo puedo adaptar eso ya depende de cada uno pero en relación calidad-precio me parece un producto súper interesante y nada como digo pues esta es mi opinión acerca de estos nuevos Soncore C30i de verdad me encantaría que si al final lo compráis pues en los comentarios me dejaréis vuestra opinión si os parecen o no recomendables y por supuesto si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis también que lo podéis dejar aquí abajo que lo contesto absolutamente a todo y nada lo dicho espero que este vídeo os haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!